Hoy en Los Ángeles, Activision ha presentado Call of Duty Black Ops 4, la nueva entrega de su emblemática saga de acción en primera persona, que en esta ocasión aprende de los errores del pasado, centrando su experiencia jugable para que sea, según ellos mismos han dicho, 100% pies en el suelo, es decir, renunciando a los jetpacks y a otros elementos de movimiento poco realistas. Además, gracias a los nuevos especialistas y a sus posibilidades, el juego adquiere una nueva dimensión a nivel táctico, pudiendo usar cada operador para tener un rol diferente dentro del grupo. A continuación, vamos a contaros nuestras sensaciones de primera mano con el juego, después de probarlo durante más de una hora en su vertiente multijugador y en su versión de PC, tras asistir al evento de presentación mundial de Black Ops 4. Tal y como había comentado Treyarch antes de la presentación y durante la misma, Call of Duty Black Ops 4 es un juego que renuncia a jetpacks, parkour y otros movimientos extraños para centrarse en una experiencia con los pies en el suelo que nos lleva de vuelta a los mejores tiempos de la saga, como los que vivimos en el primer Black Ops o en las primeras entregas de Modern Warfare, siendo una experiencia realmente agradable y familiar para los más veteranos. Esta experiencia con los pies en el suelo se nota también en el diseño de los niveles, en los que ahora hay muchas más zonas a cubierto y pasillos cerrados, favoreciendo el tener que movernos en cada momento y evitando, en la medida de lo posible, la aparición de camperos. En total hemos podido probar tres mapas. El primero, Contrabando, nos situaba en una especie de isla con zonas de agua en las que podíamos nadar y con espacios bastante abiertos. El segundo, Shiftside, estaba ambientado en España y es el clásico mapa urbano, con iglesias en el centro, plazas y multitud de pasillos y escondrijos. Por último, pudimos probar Pale Loat, un mapa ambientado en un radar en lo alto de una montaña, con un montón de rutas y diferentes niveles de altura. Black Ops 4 también ofrece algunos cambios muy interesantes, gracias a los especialistas y los roles profundos que pueden tener en el campo de batalla, con sus propias características, armamento y habilidades. Tenemos, por ejemplo, a Ajax, que claramente asumirá el rol de tanque, pudiendo suministrar escudos o barricadas. A Ruin, especializado en abrir zonas y siendo la punta de lanza de nuestro equipo, o Fire Break, un especialista que nos permite hacer daño de área. Estos especialistas, además, se pueden personalizar con un sistema que nos permite escoger hasta 10 elementos diferentes, en forma de accesorios para nuestras armas, perks u otras características y equipamientos para que se adapten mejor a nuestro estilo de juego o a las necesidades de cada mapa. Ya en las partidas hemos notado lo útiles que son todos los accesorios y habilidades propias de cada especialista, ya que afectan profundamente a nivel jugable y nos obligan a colaborar para tener éxito en cada partida. Los especialistas también hacen que el juego pueda ser atractivo para todo tipo de público, ya que al contar con funciones de apoyo, algunos jugadores pueden pasarlo bien y sentirse útiles, aunque no sean los que más muertes obtengan. De la misma forma, también decimos adiós a la regeneración automática de salud durante las partidas, ya que en Black Ops 4 deberemos curarnos usando unos pequeños botiquines, necesitando de unos segundos de refresco para poder volver a utilizarlos. También habrá un especialista, Crash, encargado de suministrar vida al equipo. A nivel jugable, esta nueva mecánica de curación ha hecho que estemos más atentos a la hora de protegernos, escondiéndonos de forma más habitual de los disparos, ya sea poniéndonos a cubierto o utilizando los escudos, barricadas u otros elementos de los diferentes especialistas. Además, entrar y salir de una posición utilizando entre medias el botiquín será una táctica habitual y muy útil durante las partidas. Otro aspecto que Treyarch dejó muy claro durante la presentación fueron los profundos cambios que se han realizado en el sistema de retroceso de las armas. Hemos notado este cambio desde el primer momento, siendo mucho más difícil mantener los disparos sobre nuestros objetivos si prolongamos durante demasiado tiempo la ráfaga, algo que sin duda gustará a los jugadores más exigentes. Esto hace que sea especialmente importante conocer tanto el retroceso de nuestras armas como realizar ráfagas más breves. Con este retroceso más agresivo, también se enfatiza el cambio de arma dependiendo de la zona en la que nos encontremos, siendo la escopeta más sutil que nunca en los espacios cerrados. Además, evidentemente, Treyarch tiene todavía muchos meses por delante para trabajar en el equilibrado de las armas, aunque en esta primera hora y media de juego hemos notado que además de las escopetas, las subametralladoras también son especialmente letales, sobre todo porque son las armas con menor retroceso y una cantidad de daño bastante respetable. A nivel visual hemos notado ciertas mejoras tanto en las texturas como en los efectos o en la paleta de colores y sobre todo en las animaciones, hechas desde cero para ofrecernos movimientos más fluidos y menos robóticos que en ediciones anteriores, algo que se nota desde el primer momento. Como podréis imaginar, la versión que hemos podido probar aún estaba en alfa, aunque a nivel de rendimiento nos hemos encontrado con un juego bastante sólido, libre de bugs y de extraños tirones durante las partidas. Por último, comentaros que la versión de PC está siendo desarrollada desde cero por Benox, por lo que no estamos ante un port y que por primera vez en la historia de la saga, este Black Ops 4 no se venderá en Steam, sino que estará disponible en exclusiva en Battle.net, aprovechando todas las características sociales de la plataforma de descargas de Blizzard. Siguiendo con las novedades, Black Ops 4 no tendrá modo campaña, aunque sí nos ofrecerá algunas misiones para un jugador, que nos servirán para conocer en profundidad las mecánicas de los especialistas y que también contarán con momentos espectaculares a nivel jugable. Sin embargo, a pesar de que para algunos esto pueda suponer un pequeño problema, Treyarch compensa la ausencia de una campaña con muchísimo contenido extra para jugar con nuestros amigos a través de internet e incluso para disfrutarlo en solitario. El modo Zombies promete darnos más diversión que nunca, permitiéndonos disfrutar de una gran cantidad de enemigos diferentes, muchísimas opciones de personalización, continuas actualizaciones y una ambientación profunda con dioses, maldiciones y otros elementos que encantarán tanto a los que quieran disfrutar de este modo en cooperativo con sus amigos, como los que decidan afrontarlo en solitario. Además, también nos encontramos con Black Ops, el modo Battle Royale tan esperado en Call of Duty, con el que Treyarch promete darnos una experiencia única, diferenciándolo de otras propuestas del mercado, añadiendo un montón de elementos típicos de la saga e incluso con detalles del modo Zombies. El mapa de juego será 1.500 veces más grande que Nuketown y contendrá localizaciones de sobra conocidas por los aficionados de la saga Black Ops. Además, se rumorea que este modo dará cabida a más de 100 jugadores, aunque todavía no se ha confirmado la cifra. Hemos notado que Black Ops 4 mantiene la esencia de los Call of Duty más aclamados de la saga, como Modern Warfare o el primer Black Ops, con un estilo de juego con los pies en el suelo y unas sensaciones muy familiares para los fans. Sin embargo, a medida que hemos ido disparando, muriendo, conquistando objetivos y disfrutando de las partidas, nos hemos dado cuenta de que el juego, a pesar de mantener toda esa esencia, ha realizado ciertos cambios bastante interesantes a nivel jugable, que habrá que ver cómo cuajan cuando disfrutemos del juego durante más horas. A priori, los nuevos especialistas y todas sus posibilidades nos han gustado bastante, dándonos una riqueza jugable muy interesante que va a hacer que veamos un título más táctico en el que se premiará mucho más la colaboración entre todos los jugadores. Se trata, por lo tanto, de un nuevo enfoque al Call of Duty de siempre, que desde luego va a seguir gustando a los amantes de la saga y que además tiene muchas posibilidades de atraer a nuevos jugadores, tanto noveles como a los más exigentes, que busquen una experiencia de juego más profunda que en anteriores entregas. Evidentemente tenemos que ver cómo evoluciona el título y nos quedan muchas horas de juego para saber si realmente Call of Duty Black Ops 4 va a marcar un antes y un después en la saga, pero al menos, de momento, parece contar con las herramientas y elementos jugables necesarios.